El Corte Inglés El Corte Inglés El Corte Inglés Me gusta a ver o a pensar inclusive, a ver que hay un riego de imagen del rostro de una persona, de un rostro. Acá también hay un poco más difuso, ¿no? Sí, este es un botón. Vamos a decir que es un botón más difuso, que refleja a un personaje que está tomando una fotografía de la misma escena. Entonces lo que yo he tratado de hacer con esta muestra es resaltar el lado paralelo o la realidad paralela que se refleja a través de un espejo de imagen reflejada. Inclusive puede sonar hasta algo más psicológico. Entonces acá tenemos unos reflejos más en unos edificios. Sí, también esta muestra de resaltar o de representar las muestras urbanas a través de los reflejos de unos vidrios, una pachada de vidriada, unos edificios. Nosotros podemos observar que cuando caminamos o cuando vamos por una calle, vemos que los reflejos de los edificios se ven algo distorsionados. Algo que altera la realidad tal y cual que la conocemos, ¿no? Entonces es lo que he tratado de resaltar con este cuadro que se llama Reflejos. Reflejos, como se refleja también a través del señor que está dormitando. Sí, en este cuadro vemos que la realidad tal y como la conocemos alrededor, pero sin embargo cuando vemos el espejo que se interpone ahí, vemos que refleja, valga la redundancia, a un personaje que está dormitando como tú lo dijiste anteriormente. Entonces es un juego de imágenes que desconcierta, pero que a la vez le crea un dinamismo a este tipo interesante. Quizás como estos de acá, estos interiores del nudo, ¿no? Que también estás viendo, ¿no? Sí, es el vapor. ¿Es un vapor realmente? Sí, o sea, es el vapor cuando uno está en el baño, cuando uno está en el baño. Está difuso, atenuado. Sí, está difuso y la imagen se distorsiona o se crea muy difusa en el espejo. Bueno, acá hay un personaje que se está duchando con el vapor del baño. Y es algo más optimista. ¿Usted más tiene que ver mucho con lo urbano o no necesariamente? Bueno, esta propuesta, aparte de tocar algunos temas urbanos, creo que he tratado de tocar otros temas más optimistas, que no sean necesariamente lo urbano, sino entrar inclusive un poco en la psicología de un personaje reflejado en el espejo. Eso básicamente debe haber tratado de desarrollar en mi propuesta. Bueno, con nosotros fue el circuito de arte Daniel Vargas, acá en Bruno Valencia. Gracias Daniel. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de promocionar mi propuesta. Gracias. Gracias.